Vamos con una segunda tanda de las breves y Puyú para cerrar. Anoche en la entrevista que le hicimos a la perversa nunca dijo quién era el papá del vástago. Pero y ella lo sabrá. Y aseguró que... Mi pregunta será, para yo decir quién es el pai del muchacho, primero tengo que saber quién es. Sí, pero tú sabes que ustedes no se llevaron algo en una... Ay, ustedes nada, no pueden hablar, no pueden hablar en serio. Ella dijo en la entrevista, en una parte, que cuando ella le dijo al papá de la barriga que estaba embarazada, ya él se había ido. O sea que el papá no es de aquí. No es J-1, ni tampoco el meloso, ni menos J-1. Porque incluso a ella le preguntaron que si J-1 era el papá y ella dijo que nunca se ha acostado con J-1. Ella dijo que nunca se ha acostado con J-1, dijo que J-1, el preso, no era el papá. Dijo que J-1 era el meloso, no era el papá. Dijo que Rochi no era el papá. Pero J-1, J-1 y con J-1. ¿Tú sabes por qué ella, por eso le puso ese nombre al niño? Porque, digo yo... Porque ella no sabe quién es el papá y para que pegue, y para que pegue con el nombre. Ella no sabe, ella le puso el nombre, porque para mí, a quien ella ama de verdad, es a Jester y le busco un nombre, Jaden, parecido a él. El Jaden es el preso, Jester. No, Jester es el preso, el Jaden va a ser el niño. Jester, el que es como... Miren, tengo un papá que tiene unos medios espectaculares, se llama Wow. Y él dio hace tiempo la información del padre del niño. Me dicen que es un venezolano que vive en España. ¡Jolines! ¡Jolines! Vamos a escuchar lo que dijo ayer la perversa, en lo que yo busco el nombre y los datos del país del vástago. Ok, y olé. ¿Te arrepientes de haber terminado con él? Sí, me arrepiento. Ajá. ¿Que te arrepientes? Sí, porque el padre... ¿Pero si te arrepientes, te extrañas? ¿Cómo te arrepientes? Me arrepiento mucho, en verdad. ¿De terminar con Jester? Exacto. ¿Por qué? De dejarlo seguro por lo que anda volando. ¿Tú amas a Jester? ¿Eh? ¿Tú lo amas a Jester? Sí, sí lo amo. Sí, te lo amo. No, como antes, porque ya no te amo. Pero no te lo amas. Existe el amor. Lo quiero. El amor puede revivir. Sí, sí. Se puede otro revivir el amor. Sí. Se puede revivir. ¿Te arrepientes de haber terminado con él? Sí, me arrepiento. Ajá. Es el preñado del venezolano, español. Mira, voy a explicarle a Lapito, según lo que yo comprendí, que ella dijo en esa entrevista. Ella había terminado con Jester, ¿verdad? Y ella tuvo como un encuentro con esa persona, lo estaba conociendo y se enchuló. No se protegían y en algunos que otros encuentros, ella creía que ella estaba embarazada. Luego de eso, no estaba embarazada nada y siguieron la relación. Luego, la nena se da cuenta que sí, en España, que en verdad está embarazada y se queda calladita. Por eso es que el bebé no es ni de J1 ni de Jester, pero hay algo. Pero, ¿cómo tú, una persona que no estás con Jester, vas a ir a una fiesta que fue hecha el otro día de una amiga mía que se llama... En el yate. Bueno, una persona que yo conozco en una villa y ellos estaban como compartiendo, entonces la vemos a ella diciéndole de todo a Jester. Un show de celo. Y un show de celo con otra chica. Ella dice, yo no estoy con Jester, pero ¿cómo tú, estando embarazada de un hombre, dices que ustedes se llevan bien, vas a estar andándole atrás a otro sin ser nada tuyo? Porque el corazón es de Jeske, pero el toto es del venezolano. Ay, Dios, Alí. Perdón, ya. Dios mío. El venezolano se llama Jibber. Pero siempre está loco. Es un venezolano, pero vive en España, pero que está arrancado. Ah, entonces, ella es la mamá la de España. Ay, mira, Raymond y Miguel. Ay, mi amor. Y tú vienes siendo Jéssica. Mira, Chedi y Manolo, mi amor. Ah, mi amor. Ay, mira, Juan Esteban y Tamara. Ay, no, yo Tamara no. Mira, mientras me dan esa información por ese lado, ¿verdad? También por otro lado, me dicen que se trata de un tal... Diablo, se me fue la cosa, Erika Miclosa. Lo que yo digo es una cosa. Se trata de un tal Alfredo, me dicen. Entonces. La perversa destruyó la relación de un tal Alfredo, que está buenísimo, por cierto. Aquí tengo la foto. Sí, pero entonces, Alí, David, una cosita, mi vida. Esa muchacha dice... La perversa. La perversa dice que le va a poner el nombre al niño de... De Jaden. Jaden. Ok, entonces. Tuvo una relación con Jester, con este, con Julano, Julano, Pentejo. El papá se llama José y le va a poner Jaden. Jaden. Pero, mi amor, es un homenaje a los tres tígeres que tú te cogiste con la... Y di que el papá se lo va a mantener. Oye. Yo te digo a ti que hay cosas. El nombre Jaden parece el inicio de J1. J1 de Jaden. Igual que Jester. Claro. Igual que yo, Mel. Y el papá se llama Ramón. Entonces, mi amor. Hay dos padres. Según... Mira, guárdame este video. 26 de junio, año 2024, en curso. ¿O es Alfredo? Ajá. ¿Salsa Alfredo? Que es supuestamente dominicano de Ñacañaca. Alfredo Pacheco. Alfredo Pacheco. El hijo del ser. Oh, es el venezolano que se llama como tu amigo y exeditor. ¿Cuál? Jilbert. ¿Jilbert? ¿Jilbert que tiene otra novia? Ok. No sé, es venezolano y vive en España. Jolines. Bueno, pero como a mí no me importa quién es el papá y ese muchacho, y yo sé que no soy yo, así que páralo. Lo importante es que ella sepa quién es el papá y no lo digo. Ok, llegué a saber hasta que llegué a... Yo fuera ella y de verdad bajo un poquito el ego, hablo con Jester y le digo que se haga cargo de mi barriga. O si no se va a hacer cargo, que por lo menos estemos juntos y trate ese bebé como si fuera de él. Hay muchos padres que lo han hecho. Antes de finalizar... Y en el medio, ¿tú lo sabes? Sí. ¿Tú no sabes nada? Antes de finalizar, queremos felicitar a nuestra amiga Nabila, porque es nuestra amiga, ¿verdad? Claro. ¿Será amiga tuya porque ella te bloqueó a ti todo? No, espérate, no me bloqueó. Ay, si ella te tiene bloqueado a ti. Me dejó de seguir. Pero eso es peor. No, yo sé que es peor, pero como ella tiene mucho dinero, quiero hacer esto a ver si nos pauta los productos de belleza. Ok, el día de ayer fue el lanzamiento de su línea de... Skincare, creo. Skin, qué sé yo, qué, Nabila. Nabila Skin Co. Skin Co. Ok, mi vida. Entonces son unos productos para el cerebro. No, para el cuidado de la piel y esperamos que en este nuevo emprendimiento, o creo que es nuevo, le vaya muy bien a Nabila. Vemos que ella ha tenido un tiempo ya ausente de este país y ha retornado con muy buenas cosas. Estaba viviendo en Barcelona. Ella estaba viviendo en Barcelona. Entonces, nunca supe, nunca supe por qué ella llegara a una discoteca a mandar champaña para todo el mundo. Al final, ¿qué tiene que ver con los malditos productos? Creo que ella va a ser imagen de la casa que distribuye esa champaña aquí. Ah, ella. Por ahí va la cosa también. Así que felicidades, Nabila. No, pero felicidades, mi vida. Y bueno, y para cerrar también, vamos con la de Santiago, que no va a decir más grosería. Yo pienso que está más interesante que la de Nabila. ¿Y por qué tú no fuiste a apoyarla? Porque realmente yo soy un poco antisocial, tú lo sabes. Pero ¿y por qué no fuiste a apoyarla, mi amor? Sí. Es que yo estaba descansando, yo trabajé mucho el fin de semana, pero la amo. Nabila, felicidades. Pues que mande el kit de producto para acá. Para cada uno, Nabila, te voy a mandar cuántos somos en la carpa para que lo mandes para acá. Y acompañado de una champaña. No, una no. Que tú mandaste como se te sienta. Aquí, cada uno, necesitamos una champaña. Y cerramos con este videíto de Santiago, que lo critican por decir malas palabras, pero él promete que ya no lo va a volver a hacer. Ay, qué lindo. El en vivo del miércoles, recuerdo que me subí encima de la mesa y dije un par de cosas a Manolo Zuna, con mis razones, que todo el mundo conoce, de básicamente años de Tepana lucrándose de nuestra imagen, alegrándose de posibles temas que nos afecten a nosotros como empresa, como persona. Y nada, exploté, como lo he hecho en otras ocasiones. Y yo siempre he hablado de mantener la autenticidad, ser genuino. Eso no va de la mano con que uno tenga que dejar cosas atrás, como son las malas palabras. Las super malas palabras que yo digo cuando me pongo en ese trance, me convierto y comienzo a drenar un sinnúmero de sentimientos, un sinnúmero de cosas que tengo guardadas por meses y quizás años. Le pido disculpas a la audiencia que no le gusta eso, a una audiencia que sí, pero a una audiencia que no. Le pido mil disculpas por eso. Y quiero tener un nuevo comienzo en esa parte como conductor y como... Te acepto, Santiago, las disculpas a cualquier persona menos a Manolo Zuna. Tenía merecidas todas las malas palabras que le dijiste. Hasta golo, golo. Mi vida, una cosa es tú decir malas palabras y otra cosa es tú desearle que su madre se muera. Ay, no, eso yo no lo oí. Espérate. Eso yo no lo oí. Una cosa es tú decir malas palabras y otra cosa es tú desearle a Manolo Zuna, mi amor, que el cáncer que tenía Don Omar, que lo tenga él. Ay, no. Tú desearle la muerte de la maya a una gente, eso no es bueno, mi vida. Claro, porque fíjate del ejemplo de Mami Jordan. Entonces, sí, no vengas tú a estar defendiendo al rapo jefe tuyo. Yo no lo oí. Ese rastrero es muy chulo, mi amor, cuando tú estás en tu en vivo. Ay, Manolo Zuna, que te muera de cáncer, que el cáncer te llegue, para después venir en la tranquilidad de tu hogar a decir disparate. Este cohete. Este es el compañero de Tamara, adivinen lo que le habla. ¿Qué? ¡Mierda! ¡Toma!